El segundo día del campeonato no se va a hacer ruta, la prueba cronómetro, 35 kilómetros, el reloj, las agujas del reloj se convirtieron en el juez supremo de un chico como Mauricio Vargas, que suena a sorpresa, corredor del departamento de Antioquia, Antioquia hizo el 1-3, colocó dos hombres en el podio, así que saca el mejor dividendo de esta prueba, de 35 kilómetros, los que partió de Paipa, fue hasta Tibasosa, dio el giro, la U inmediatamente para terminar en el parque de los Libertadores, no corrió al escano, a esta prueba no la corrió, Nairo Quintana, sí, Miquel Ángel López, que alcanzó a acomodarse en el primer lugar, luego segundo, tercero, y fue relevado poco a poco, a medida que llegaban los mejores tiempos, no se bajó de los 40 minutos en esos 35, la marca estuvo por encima de los 41, y quedamos solamente pendientes de lo del domingo, la cita es en la prueba de Gran Fondo, donde sí estarán todas las estrellas, todos los monstruos que llamamos del ciclismo, con algunas excepciones que ya tuvieron que viajar al calendario europeo. Lo más destacado, la temperatura, nunca habíamos tenido un campeonato nacional, con 30 grados en Ruitama, parece clima de Cali, de Bucaramanga, de ciudades de otra parte de la geografía nacional. Los estaremos acompañando a ustedes, los mantendremos informados, y les prometimos que lo del domingo, con el circuito, en las calles principales de Tunja, será el clímax de la emoción y vendrá medio país hasta Boyacá, y se desplazará mucha gente desde los cuatro puntos cardenales de Colombia. Muy amable, muchas gracias. El ciclismo es el rey de la fatiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!